La Universidad Centro Occidental Lissandro Alvarado reconoce el principio constitucional de la educación como un derecho para todos los ciudadanos. Su modelo educativo tradicional es revisado constantemente y complementado con otras modalidades de formación, de modo que su oferta de estudios no se vea limitada por barreras de espacio y tiempo, aumentando así las posibilidades de cubrir las demandas y necesidades educativas de la sociedad. En tal sentido, la UCLA abre sus espacios académicos y toda su estructura para recibir con múbilo la modalidad de educación a distancia CEDUCLA, cuyo objetivo general es asesorar y preparar a los profesores y unidades académicas a través del desarrollo y promoción de cursos y programas de elevada calidad académica mediante el uso de las nuevas tecnologías educativas. Uno de los elementos más importantes que hemos tenido que asumir es la transformación también del personal docente. Esta universidad que está alcanzando en este año 50 años, desde hace 3, 4 años aproximadamente, ha comenzado a trabajar en ese proceso de transformación con el diplomado de entornos virtuales de aprendizaje. Es simplemente llevar de la mano a nuestros docentes al uso de las herramientas tecnológicas y las plataformas tecnológicas en este proceso de educación a distancia. De este modo, CEDUCLA tendrá la misión de asesorar, soportar y acompañar las carreras de pregrado y posgrado en la modalidad de educación a distancia, utilizando tecnologías digitales en Internet como medios para la instrucción, sin descartar medios tradicionales en donde no se cuente con acceso a Internet. Con este avance, CEDUCLA asume el compromiso institucional de impulsar el desarrollo e implementación de la modalidad de educación a distancia como un factor de inclusión social que contribuya con programas académicos de alta calidad al crecimiento de su matrícula anual, ampliando de esta forma las oportunidades de estudio a miles de bachilleres sin cupo que desean ingresar al sistema de educación superior en Venezuela. Fue un proceso histórico para nuestra universidad porque en ese momento se aspiró que fuera una de las plataformas tecnológicas más importantes del país, si no la primera, la segunda en el contexto universitario, pensando siempre en el desarrollo de la educación virtual. Posteriormente, se consolidó como proyecto de educación a distancia, asumiendo que no solamente se iban a usar las tecnologías para ese proceso de educación a distancia. La educación virtual, cuando se analiza como concepto, se asemeja a plataformas tecnológicas, a que hay un computador y que hay una transmisión de datos y de información a través de un canal de comunicación, que en este caso es la fibra óptica. Luego que se concibió que se iba a transformar de educación virtual a educación a distancia, se presentó ante el Consejo Universitario la dirección de educación a distancia. No para tener una dirección como elemento burocrático de una institución, sino que simplemente se tenía que tener un órgano rector de lo que significaba la educación a distancia en la universidad, que se definieran las políticas y luego de las políticas los mecanismos que iban a permitir la implementación de la educación a distancia en la universidad. Lo más importante de la visión futura de la educación a distancia es la transformación de la universidad en lo que se refiere al sistema bimodal, que sea semipresencial. La educación que no solamente el estudiante asista a sus clases, sino que también tenga herramientas tecnológicas que le permitan desarrollarse. Esto va en paralelo con el modelo educativo que se está desarrollando y que fue aprobado también por esta universidad durante el año pasado. También durante la gestión de la profesora Carmen Estela Martínez como coordinadora de currículum y durante la gestión de este vicerectorado académico. Las nuevas tecnologías han llegado para cambiar las formas tradicionales de enseñar y aprender en las instituciones educativas. En la educación a distancia el estudiante tiene el control sobre el qué, cómo, cuánto y dónde aprender. También se le permite llegar al conocimiento por las actividades personales de investigar, descubrir, experimentar, ensayar e interactuar con su entorno. Esto quiere decir que el estudiante aprende a 100 y se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. En una primera etapa de desarrollo, la UCLA adoptará a nivel de pregrado la modalidad mixta de educación semipresencial, cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje se producirá mediante una combinación de encuentros presenciales y virtuales. Para la implementación del sistema de educación a distancia hacia Ducla, la universidad creará una unidad de educación a distancia que tendrá la finalidad de asesorar, dar apoyo técnico y metodológico para el análisis, diseño, implementación, evaluación y desarrollo de cursos y programas académicos en pregrado, posgrado y educación continua, que conlleven a la preparación de su cuerpo docente e inducción al estudiante en la modalidad de educación a distancia.